Hola amigos mi nombre es Osvaldo y esto es Bueno pues una vez más bienvenidos a mi canal y esta vez les quiero hablar de Bitcoin ¿Qué es Bitcoin? Pues yo hasta hace poco no sabía De la manera que me di cuenta fue de un tweet que puso Lucy Loves You Que dijo que iba a estar en Bitcoin con Guavir y Rodríguez Vlogs Entonces me puse a investigar qué era Bitcoin, dónde se lleva a cabo, qué onda Y me di cuenta de que es una convención que se lleva a cabo cada año en el sur de California Los últimos dos años ha sido en Anaheim y este es el quinto año que se lleva a cabo Originalmente esta convención fue organizada por los Vlogbrothers Que son dos hermanos muy famosos que tienen un canal con millones de suscriptores en YouTube Y son de aquí de Estados Unidos Y al darme cuenta que es aquí, bueno relativamente cerca de donde yo vivo Dije, qué onda, por qué no fui yo, que yo pude haber ido, me estoy perdiendo esa oportunidad Pero, pues no sé, a lo mejor para el año que viene El año que viene quiero ir Bueno quería ir hasta que me di cuenta de en dónde iba a ser Ahora sí estoy listo para el otro año, deja ver en dónde va a ser y cuándo puedo comprar los boletos Ok, Bitcoin 2015 ¿En Rusia? Pues sí Bueno, de acuerdo a Wikipedia, la próxima Bitcoin va a ser en Rusia Así que, pues no sé, no creo que tenga esperanza de ir Vlogger, sino que también a la gente que hace tutoriales La gente que se hace famosa por su música Mediante los videos del internet Mediante los videos de YouTube También a las empresas que patrocinan todos estos videos Las empresas que organizan todo esto Más que nada es para conectarse con otras personas que hacen lo mismo Conocer gente nueva y para convivir con los fans Y los fans que convivan con la gente que admiran Y que siempre están viendo los videos Así que a ver qué onda, a ver si para el próximo Bitcoin Por ahí nos vemos Y más que nada, la gente que ve a Bitcoin son Más que nada YouTubers de Estados Unidos Pero como les dije Este año de México fueron Lucy Love You Wavir Y Rodríguez Vlogs Hasta donde yo sé, no sé si haya ganido más Pero ojalá para el próximo año vaya más gente Más hispanos, más mexicanos, latinos Representándonos a nosotros Así que a ver qué onda para el otro año A ver si voy, a ver si los veo a ustedes ¿Qué opinan? ¿Qué onda? ¿Qué saben de Bitcoin? ¿Van a ir? ¿Ya fueron? ¿Qué videos han visto? Dejenme en los comentarios ¿Ok? Bye La gente que va a Bitcoin son Bitcoin Bitcoin, lo puedo decir No, 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 no